Hola, soy Laminita Paloma. Bienvenidos a Cocinando en Casa para niños con el horno. La receta de hoy es un cheesecake que no va al horno y es para verano para poder hacerlo con los niños. Vamos a comenzar. Los ingredientes son barquillas en forma de bowl que se pueden usar para echar mantecado, azúcar, sprinkles, chettis enlatadas, queso crema y crema batida. Primero le voy a echar el green cheese, ¿verdad? Punto el azúcar. Y esto se mueve bien hasta que el azúcar se disuelva completamente. Vamos a echarle la crema batida. Entonces, se va a mezclar. Esta manera de mover es como si estuvieras envolviendo el queso crema dentro de la crema batida. Ahora, esto se pone un ratito en el freezer para que pueda coger una mejor consistencia para moverlo a el polvo de varquilla. Ya tiene la consistencia que queremos. Ahora, vamos a prepararlo como si fuera un sonday. Echar uno más. Y así, echar uno en el medio. Y echar otro. Entonces, un poco de sprinkles. Es un postre súper refrescante para disfrutar con sus niños. Espero que les haya gustado. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!